¿Qué pasa con los ciudadanos españoles? 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 No con los españoles. Y eso hay un partido que está en la oposición que debe velar porque no suceda. ¿Qué pasa con los ciudadanos españoles? ¿Qué pasa con los ciudadanos españoles? ¿Qué pasa con los ciudadanos españoles? No, no, perdona. Si tú quieres que yo crea mi gobierno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Repito. Yo creo que todos los españoles queremos creer. A este gobierno y a cualquier otro. Yo a este no le creo. ¿Verdad? Bueno, pues a mí, yo siempre, siempre, entre una banda terrorista y mi gobierno, yo, en primera instancia, quiero creer a mi gobierno. Pero, perdona, no creer a ciegas, chica en blanco, ni a este gobierno ni a ninguno. A mí tampoco me gustaba condenar al movimiento vasco o a liberación nacional, ¿eh? Tampoco me gustaba. Tampoco. Iñaki Esquerra. Pero también confíame en mi gobierno, finalizo. Lo que yo quiero es explicaciones. Es más, yo creo que el conjunto de españoles quiere explicaciones ante unas asesinaciones muy graves y un gobierno que calla. La pregunta que nos tenemos que hacer es si es sostenible. Actualmente estamos en una coyuntura económica del censo de los ingresos de las administraciones públicas con un gasto que se mantiene o que aumenta. Porque realmente la población se envejece, se encarecen las técnicas de tratamiento y diagnóstico. La pregunta es que lo que tenemos que hacer como sociedad es qué modelo de sanidad queremos. Si queremos este modelo, tiene un coste y ese coste o bien lo racionalizamos o bien tenemos que hacer más aportaciones bien puestos. Si queremos una sanidad más reducida, con un descenso del catálogo de prestaciones, pues entonces podremos racionalizar, tener menos prestaciones aseguradas y, por tanto, un menor coste. Pero es un debate social. ¿Qué modelo de sanidad queremos y cuánto estamos dispuestos a pagar por él? El modelo está en crisis. Lo que está en crisis es un modelo, ahora mismo está en crisis del Estado. Está en crisis los ingresos de las finanzas públicas. Los problemas que están teniendo las comunidades autónomas son derivados de la financiación del modelo. ¿Por qué? Porque los ingresos no llegan. Los recortes que, por ejemplo, en el Atlántico se van a producir del 10 al 15% es simplemente porque el coste actual, el presupuesto que se puede destinar, tiene que ser un 10% inferior. Y, por lo tanto, hay que racionalizar, reducir prestaciones y acomodarlo. ¿El conjunto de catalanes o ciudadanos españoles podríamos decidir seguir pagándolos? Sí, pero entonces se comenta los impuestos. Es decir, no es un problema de modelo. Es un problema de qué tipo de modelo nos queremos dar como sociedad. ¿Y cómo se puede racionalizar el gasto? ¿O cómo se pueden disminuir las prestaciones? ¿O si lo queremos todo? ¿Si estamos dispuestos a pagarnos esto? Sí, evidentemente. Es decir, este país lo que tiene que hacer es ingresar más. Es decir, crecer. Está claro. Es decir, con los recortes llega un momento que tienes que tocar los pilares básicos de Estado de Bienestar. Y ahí estamos metidos. Estamos metidos en un marco mental que alguien nos ha vendido cuando lo que hay que hacer es darle la vuelta. Lo que hay que hacer es crecer. Y después los libros blancos lo que hay que hacer es leerlos. Y aplicarlos. Y prevenir. Porque evidentemente este sistema, como cualquier sistema, puede ser más eficiente. Y eso hay que buscarlo. Aunque tengamos un buen sistema, puede ser más eficiente, claro. Centrales de compras, organización de... Evidentemente. Pero hay que tener claro que este es un sistema que tiene 45 millones de usuarios. Que funciona muy bien. Y que creo que lo que está sometido a una expresión es de alguien que sabe que este es un gran negocio. Que mueve mucho dinero. Y que es muy rentable. Y está aprovechando una coyuntura realmente difícil. No por el sistema, sino por la economía global de nuestro país. Que ha descendido sus ingresos y mantiene sus gastos para aprovechar e intentar desmontarlo. Y finalizo. En España venimos con el copago desde hace muchos años. Que nos tenemos que replantear cosas, claro. ¿Por qué un país hoy está cobrado 3.000 euros no tiene que pagar medicinas? Pues a lo mejor hay que replanteárselo. A lo mejor, ¿no? Porque es un poco absurdo. Y también plantearnos algunas cosas. Este es un país que copagamos muchas cosas y no nos damos cuenta. Los comedores de los niños los pagamos. Las actividades extraescolares las pagamos. Y la educación es gratuita. Por lo tanto, si hablamos del copago, pensemos en otras fórmulas. Pero tengamos muy claro que el copago no es que un señor pague un euro por ahí en una visita. Eso es una tontería porque cuesta mucho más caro, y todo el mundo lo sabe, cuesta más caro la fiscalización de eso que lo que puede conseguir ingresos. Y si es disuasorio, al final disuade a los pobrecitos viejos que cobran 600 y 500 euros, que no se podrían pagar una mutua privada. No lo podrían hacer porque no podrían pagar la prima y que gracias a un sistema universal y gratuito tienen derecho a ser asistidos. Porque hay algunos que venden humo, y cuando uno se hace mayor no lo puede pagar. No es apocalíptico el panorama, tanto como lo pintó el compañero. De cualquier manera, yo lo que sí creo que es fundamental es prevención, racionalización y coordinación. Es decir, yo sinceramente me sigo siempre extrañando de que hayan pasado 30 años, de que haya habido un partido en el gobierno que descentralizó la sanidad. Recordemos quién descentralizó a las comunidades autónomas la sanidad. Y que ahora digamos que se editamos políticas de coordinación. Evidentemente, pero eso está el ministerio. Sí, claro, el ministerio de sanidad en este país tendría que tener la función de coordinación del conjunto de 17 comunidades autónomas. Que son las prestadas de servicios. Pero claro, bueno, pues estamos descomiendo la sopa de ajo. Bueno, pues estaría bien que el comitiente interterritorial hiciese su trabajo. Bueno, es que está para eso, ¿no? O sea, está para que yo tenga mi tarjeta de sanidad. O sea, yo, es que fíjense, yo tengo aquí la tarjeta de sanidad de mi comunidad autónoma, de Cataluña. Yo con esta tarjeta todavía no puedo ir por el resto de España, porque es que no tengo mi número de seguridad social. No lo tengo. Porque las comunidades autónomas ahora no lo ponen. ¿Por qué no lo ponen? ¿Para qué está el ministerio? Pues que lo obligue a poner. Es que pasa otra del gobierno de España, ¿no? Para coordinar. Y es que si no, alguno se vaya a la casa. Oye, seguramente cuando se va Pajín estaríamos todos muy contentos de que se vaya. Marcial Sánchez. A mí me gustaría que hicieran su trabajo. General, ¿eh? Gracias. Gracias.